La reforma que ayer se hizo lo que busca es exonerar prácticamente a los directores, jefes de redacción y propietarios de medios de comunicación por el delito de injurias o calumnias que se cometa desde un medio de comunicación. Pero la amenaza sigue persistente para el periodista, para el comunicador o para la persona que desde cualquier red social o cualquier medio de comunicación pueda transmitir una información que sea considerada una calumnia, una difamación contra una persona o contra una autoridad pública. En otras palabras, los reporteros, las personas que hagan comentarios a través de las redes sociales siempre van a ser criminalizados y enviados a cárcel, Gregorio. Sí, en efecto, así como usted lo dice, básicamente le exonera nada más a los directores de medios porque es que había una responsabilidad escalonada, es decir, si un periodista difamaba o injuriaba a alguien la autoridad, si no podía detener o capturar o ejercer una acción penal contra el periodista podía hacerlo con el jefe de información y si no con el jefe de redacción y si no con el director o el propietario del medio. Eso ya se quitó, esa responsabilidad escalonada se quitó, que creo que es importante, no hay que tampoco satanizarlo. Es importante, pero siempre queda la espada sobre la cabeza de los periodistas o comunicadores o cualquier persona que se manifieste a través de las redes sociales o cualquier medio de difusión. Nosotros presentamos una reforma muy integral, una propuesta muy integral en diciembre del año pasado al presidente del Congreso que derogaba esos siete artículos pero establecía un nuevo articulado donde se protegía tanto la libertad de expresión como el derecho al honor y la reputación. Esa es la propuesta que está ahí, que esperamos que los diputados en lo que resta, de lo que antes de que termine la vacateo legis, puedan considerar esa propuesta, puedan verla, puedan analizarla y puedan llevarla al pleno para discutirla y saldar de una vez por todas con la sociedad un tema tan polémico. Bien, importantes declaraciones.